Por el saludo, mi nombre es Kenri Castro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de LUNAT y hoy voy a hacer la presentación del sistema implementado para darle solución a la problemática escogida. Entonces, sabemos que la problemática es la falta de motivación o desinterés por aprender en los niños de la escuela en Aguilar. Tenemos nuestros arbolitos de causa y efecto y el de objetivos del problema. La alternativa de solución elegida que en nuestro caso fue el uso de las herramientas tecnológicas interactivas y educativas para incentivar el aprendizaje en los niños. Entonces, en la presentación del sistema, pues debido a que esta era la problemática, se planteó como solución las nuevas tecnologías de la enseñanza y se diseñó un programa que puede realizar operaciones básicas matemáticas. Entonces, vamos a ir al programa. Vamos a ver dónde está. Este es el programa como tal. Es un programa diseñado en la herramienta Scrap y, pues, al darle aquí en la banderita, él nos da la bienvenida. Vamos a mostrar primero la interfaz por fuera. Nos pide que digitemos un número. Vamos a poner 7. Ahora dice digite el segundo número. Vamos a poner 2. Esto es lo que este programa hace, pues, realizar las operaciones básicas de las matemáticas, que la suma, la resta, multiplicación y división. Y aquí nos dice, pues, cuánto es el resultado. Ahora vamos a ver la parte interna de este programa, que sería el algoritmo o el código, que son todas estas acciones, estas funciones que están organizadas en secuencia para que el programa haga, pues, lo que se le pide. Entonces, este es mi sistema. Gracias por su atención.